Antes que nada, les pido que se pasen por mi canal, y apoyen, todos mis videos, le dan like, lo comentan, lo comparten con todos sus amigos, se lo agradecería mucho, y también que se suscriban, y activen la campanita, para que no se pierdan ningunos de mis videos, así me estarían ayudando mucho, ahora si comencemos con el video de hoy, hola que tal aquí Joander210, reportándose con un grandioso descubrimiento, que me paso a las afueras de un bosque, aquí en el GTA San Andreas, como ya pudieron observar, se me apareció el asesino de Smiles, un asesino muy poderoso del juego Manchung, que también pertenece a la saga de Rostar Game, para los que no saben, este es el famoso asesino Smiles, uno de los más peligroso del juego Manchung, tras todo lo que hace este asesino, tras su máscara tiene una historia escalofriante que contar, lo he traído este asesino serial, porque el juego Manchung, pertenece a Rockstar North, y a Rockstar Games, por eso me imagino que tiene un gran acercamiento a GTA San Andreas, y pues todo comenzó como siempre, me encontraba yo bien aburrido, cuando me dieron ganas de abrir mi GTA, y fui a abrirlo de una vez por todas, ya está comenzando a abrir mi juego, para irme a cargar mi super partida, que la tengo desde hace 3 años, nunca la cambio porque está maldita, entonces sin más nada, le di a cargar y espere que cargara todo. Ya una vez mi partida cargada completamente, comencé a dirigirme hacia afuera, para ver que se me ocurría hacer en este día, cuando salgo para afuera, veo el clima muy oscuro estaba todo como nublado, pero nada yo no le pare, pero cuando me doy cuenta, está el sujeto que odio tanto, está el ladrón que me roba mis carros, ahí fui a meterle un solo tiro en el coco, para que se la deje de pasar por estos lados, ya no sé cuantas veces más lo voy a asesinar, la verdad que me cae mal, la otra vez tenía un carro bien bonito, y vivo a robármelo pero a quien le importa, le metí fue un gran escopetazo, le volé el cerebro por dios, aja hagamos como si esto nunca pasó, de todas maneras guardaré una foto, la verdad que fue épico tremenda hazaña y se, esto no es apto para menores de 18 años, entonces de repente me acuerdo, que me había instalado un mod de un super carro, que lo tengo guardado en mi garaje, se trata del Chevrolet Camaro, que es igual al de Transformer, este carro va a hacer mi nuevo compañero, especialmente abrí el juego para pasear con él por toda la ciudad, para comenzarle a darle uso, y después me paso lo que paso, aquí me traje a uno de mis colegas de mi barrio, para que me acompañara a estrenar mi carro, debería sentirse bien afortunado, pero que más da esto son mis soldados leales, este día comenzaba a marchar bien, ya mi diversión estaba comenzando a subir de nivel, ya tenía tantas cosas que hacer que no sabía por donde comenzar, pero la idea más tranquila que tenía era irme a pasear por la ciudad a toda velocidad, ya que sería lo más sano irme a probar mi Chevrolet Camaro, que está bien de lujo, ya apenas está comenzando a salir de mi barrio Grovestre, el clima no ha mejorado en casi nada, esto aún se me parece muy extraño que esté todo oscuro, parecía como si hubiera de venir una gran tormenta, o tal vez soy yo que estoy viendo mal, pero ya esto no viene al caso, ya estaba saliendo a la pista para irme para donde me lleve el destino, por aquí comencé a acelerar a toda velocidad, para ponerme más divertida la adrenalina, y ver que tal está mi habilidad de conducir. Sobre el mito de este asesino de Manchung, tiene una escalofriante historia, el asesino Smiles, estos son enfermos mentales, psicopatas y asesinos en serie, que el director encierra contigo en el penitenciario Darkworks, la mayoría parecen haberse vuelto locos por su vida familiar, ya que hablan constantemente de sus esposas, o de haber sido violados en la cárcel, pero generalmente se quejan por cualquier tontería, solo un tonto le proporcionaría armamento a un loco, por eso se las he dado yo, fueron las palabras del director al encerrarte con ellos, los Smiles, a lo largo del juego irán con la cara pintada simulando una carita feliz, otros con máscaras macabras como caritas manchadas de sangre, que dicen cosas como, please stop me, por favor deténganme, estos te atacarán directamente y si cuentan con un arma, irán hacia ti y te apuntarán a la cabeza, atacarán sin importarle su clara desventaja, irán armados con cuchillos o cuchillos caniceros, revolver scal.38, pistolas 9mm, escopetas recortadas y spas 1.2, se confrontarán con Cash en la boca del miedo, cumpliendo condena y en matar al conejo, final de la película, así como escucharon señores, estos banda de sujetos llamados Smiles tienen la mente jorida, mientras CJ sigue conduciendo a toda velocidad, por estas lados de la ciudad, Manute ha recibido críticas favorables en general, el juego fue señalado por los críticos como oscuro y violento, y de naturaleza altamente técnica, GameSpot llegó a la conclusión, de que nos guste o no, el juego lleva el sobre de la violencia, y los videojuegos le muestra innumerables escenas de total censura, muy estilizada carnicería, Game Informer elogió el juego por la audacia y capacidad técnica competente, señalando que es una premisa de que los lugares aterradores, juegos psicológicos en un callejón sin salida, los crímenes que se cometen son indescriptibles, pero el juego que lleva a estos horrendos actos y pulidos tan feroz que es emocionante, infelicitó al desafío global del juego, llamándola una sólida y profunda experiencia para los jugadores avanzados, algunos elementos de juego, como la mecánica del juego de disparo, es frustrante según Eurogamer, donde más de la mitad de las veces, la retícula niega reconocer a los enemigos, hasta que estén casi enfrente de ustedes, GameSpot estuvo de acuerdo, señalando además que la IA, es mucho peor en las más orientadas a la acción los niveles, 1a.com fue menos positiva en su conjunto, afirmando que rápidamente terminaron cansados de su violencia, las peculiaridades irrepetitivas a nivel de diseño, y ahora que ya están enterado, de que se trata este misterio, ya CJ se encontraba paseando con su nuevo auto en este bosque, ya que eso es lo que hacemos la mayoría de los jugadores, comenzar a ir a todas las partes del GTA San Andreas, hasta que nos duela la cabeza, no se porque me metí para acá, ni como pare en este sitio, pero me encontraba yo dando vuelta aquí como un loco sin oficio, bueno, entonces vi este bicho a todo terreno, ya que es acuático y puede andar por la tierra, es muy épico esto, cuando de repente me doy cuenta, tengo atrás mío al asesino de Smiles de Manchunt, en ese momento yo no me lo podía creer, al principio no me había dado cuenta, pero cuando lo veo bien, era uno de los asesinos de Manchunt, yo todo emocionado y medio tenebroso, comencé a evadirlo y a frontearle como se debe, esto era increíble aún no me podía creer que era el de verdad, él pensaba que podía destruir al CJ, pensaba que podría matarlo como suele hacer con las demás personas, no sabe que CJ es el más duro de toda esta zona, y además CJ anda con un matón de él, bueno es mal que me lo traje al probar el carro nuevo, a la verga con este misterio, ya paso a hacer bien verga que locura, tengo que estar pendiente su rango es muy fuerte su historial está de locos, bueno es mal que mi compañero me está ayudando y distrae a este sujeto, ahora como morirá, tengo que buscarle un punto débil, yo estaba muy concentrado dejando correr todo, para ver que pasa que trae de sorpresa, ahí viene con tremenda motosierra, me quiere hacer lo que hace un carnicero, dejarme el pedacitos de carne, no a la verga aquí le voy a frontear a tiro, si no van a dejar al CJ el pecadillos, ya lo tenía en la palama de mi mano, lo está aflojando poco a poco para destruirlo, esas balas si le hacen efecto lentamente pero le hacen efecto, se me va a explotar el carro, no puede ser después a donde voy a conseguir uno nuevo, o más peor después me tengo que ir caminando xdb, lo que más me sorprende es que me apareció de día, los asesinos aparecen más que todo este noche, pero nada yo seguía retrocediendo y echándole tiro del bueno, que locura la historia de este tipo, la verdad que es muy aterradora muy escalofriante, es conmovedora anuma pero más aterradores CJ, pero nada yo seguía retrocediendo y echándole tiro del bueno, que locura la historia de este tipo, la verdad que es muy aterradora muy escalofriante, es conmovedora anuma pero más aterradores CJ, el juego manchun fue tan brutal, que un adolescente mató a un niño de 14 años así dicen, la obsesión de un adolescente por los violentos asesinatos cometidos en un videojuego fue lo que le condujo a planear y asesinar a su mejor amigo, esta es la conclusión de los padres de la víctima, el joven de 14 años Stefan Paquera que acusaban directamente al videojuego Manunti a la obsesión del joven de 17 años Warren LeBlanc por este juego, del crimen que se cometió en febrero de este año, es un juego desarrollado por la firma escocesa Rockstar North, en el que los jugadores logran puntos cometiendo crímenes violentos, LeBlanc parecía estar completamente obsesionado por este juego en el momento, en el que comenzó a planear el asesinato de su amigo, la víctima fue persuadida por su asesino para que se acercara hasta Stollywood Park, una zona retirada de Leicester, donde tenía que reunirse con dos chicas, allí asesinó a su amigo tras armarse con un cuchillo y un martillo, LeBlanc confesó el crimen al poco de cometerlo, cuando la policía lo detuvo aún con sus ropas manchadas de sangre, como consecuencia de las declaraciones de los padres de la víctima, las principales cadenas de productos electrónicos y de videojuegos del Reino Unido, entre ellas Dixons y Game, decidían retirar de sus comercios el juego que ya hace 6 meses, fue prohibido en Nueva Zelanda, experiencia psicológica el juego promete una experiencia psicológica a sus participantes, no una diversión, y anima según las palabras de la madre de la víctima, a que los jóvenes cometan crímenes brutales, este crimen ha abierto un nuevo debate en la sociedad británica sobre la responsabilidad de los videojuegos, en el aumento de los índices de violencia entre adolescentes, el profesor Mark Griffiths, un psicólogo de la Universidad de Trent Nottingham, subrayó la necesidad de investigar más para hacer confirmar la influencia de los videojuegos violentos, en el comportamiento de los jóvenes, según Griffiths, los estudios vigentes muestran que los niños de 8 o menos años, recrean o copian a corto plazo lo que ven en una pantalla, pero faltan investigaciones sobre la repercusión a largo plazo, que locura no podía evitar decir todo esto, por esas razones quise hacer este misterio escalofriante, pero ustedes nada más juegan, no son aseinos ni nada por dios, ya lo tenía casi acabado, después de haber leído todo esto, CJ estaba decidido acabarlo, no pensaba dejarlo vivir, ya que es un peligro para la humanidad, le daba con el puño a golpes de todo, esta batalla era épica tantas cosas ocultas que es increíble de creer, es muy escalofriante todo esto, yo seguía en un limbo como en las nupes flotando en el espacio, luchando con este sujeto del demonio, casi siempre lo tuve acabado, pero lo dejaba sobrevivir para ver si sacaba algo oculto o algo fuera de lo normal, pero nada siempre está resistente aguantando todos los tiros, esto ya pasó a hacer de locos que aterrador, aquí comenzamos a darle de una vez por todas, le dimos bien duro para acarlo de una vez, para acabar con su existencia maligna, mientras seguíamos dándole un masaje de tiro, cuando de repente se activa esta cinemática oculta, donde CJ, lo tiene acabado a fuerza de motosierra limpia, y al día siguiente, CJ se retira después de haber terminado de realizar su sucia hazaña. Ya con esto hemos culminado, este grandioso descubrimiento que me sucedió de repente, si te ha gustado puedes ayudarme, dejándome tu grandiosa suscripción, y tu grandioso super like, también puedes compartir el vídeo con todos tus amigos, ya que haciendo esto me estarías ayudando mucho, tampoco olvides seguirme en mi super instagram, el link estará en la descripción del vídeo, gracias por apoyarme, ya dicho todo esto, que la infección se propaje, aquí se despide yoander210, les deseo bendiciones y éxitos para todos.